En el caso de Ucrania, todo lo que hace este Gobierno tiene un único objetivo. Todas las medidas que ha tomado, por cierto, junto con sus socios en la Unión Europea y sus aliados transatlánticos, que es que termine la guerra de Vladimir Putin, vuelva la paz y se respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Y en la cuestión del Sáhara, me reuní el lunes por cuarta vez con el enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, precisamente para resolver la cuestión del Sáhara. Un conflicto, señoría, que dura ya 46 años, son demasiados años. Y sobre todo, España lleva demasiados años siendo un espectador, hablando internamente en España, pero sin hacer nada por apoyar al enviado especial. Y eso es lo que quiere hacer España, en el marco de Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas, con todo lo que dicen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también la última, la 2602, en posiciones muy similares a las de Francia y Alemania, pero detrás del enviado especial. España tiene que dejar de ser un espectador y hablar internamente de la cuestión del Sáhara y jugar internacionalmente junto con el enviado especial para resolver una cuestión que dura 46 años, señoría. Gracias. 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 Gracias.